¡Eso es silencio! ¡Más! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡No me dejes, no me olvides, tierno salvador! ¡Muchos gozosos, mercedes! ¡Oye, milclamor! ¡Cristo, Cristo! ¡Oye tú mi voz! Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. ¡Cristo, Cristo! ¡Oye tú mi voz! Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. ¡Si! ¡Oye, iglesia, iglesia, iglesia! Estando yo, mi angustia, vi la voz de Dios Que me decía, clama a mí y te responderé Estando yo, mi angustia, vi la voz de Dios Que me decía, clama a mí y te responderé En ese mismo instante yo clame al Señor Y recibí el favor que él me prometió En ese mismo instante yo clame al Señor Y recibí el favor que él me prometió Gloria a Dios, gloria a Dios, sí Y recibí el favor que él me prometió Te voy a cantar El 6 Gloria, 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 gloria Eso es, eso es, alávelo, alávelo Vamos, 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 cantando la última estrofa, dice Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Si pruebas vienen, no temeré Pues tu poder me sostendrá Una corona No Tú me darás Y como premio a la eternidad Alabar es tu nombre, Señor Bendito es tu nombre, Jesús Gloria, gloria, gloria Adelante, siervo Miguel Adelante, sierva María Candelaria Adelante, siervos Luchemos 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 Pastor local Adelante, siervo Luchemos 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 содерж